Hacían hisopados para detectar coronavirus, pero eran truchos. Ni siquiera estaban aprobados por ANMAT. Tenían un consultorio y una ambulancia, pero no eran médicas. Las detuvieron, Mauro. Exactamente. Vemos imágenes de lo que pasaba en plena Capital Federal, la Real 900. Y quiero destacar algo, no es la primera vez que pasa. Hace muy pocos días en Córdoba detuvieron a dos bioquímicas de un consultorio por hacer testeos truchos. Cuando pregunto qué es un testeo trucho, la respuesta es, te pasan el hisopo, porque un hisopo te lo pasan, para que vos creas que te están hisopando. Lo que no hacen es el reactivo que necesitan, que es lo que vale, lo que incrementa el valor de ese testeo, donde vos determinás como especialista sanitarista si sos positivo o negativo. Ahí está la truchada. Vos te vas de ahí con el riesgo sanitario que conlleva. Que tal vez adentro se fue a testear mucha gente positiva y le dijeron, sos negativo, andate. Sí, por supuesto. Digo, eso lo quiero aclarar porque mucha gente dice dónde está la truchada del testeo. Ahí, básicamente. Y tenían promoción a la puerta, ¿no? Una suerte de exhibidor. Y adentro, cuando vos entrabas, encontrabas cierta idea de lo que podía ser un kit preparado para testeos. Hasta una ambulancia montada que iba, venía... ¿Trucha o verdadera la ambulancia? Bueno, en principio lo que el gobierno de la ciudad dice es que esta ambulancia no tiene habilitación para funcionar. Así que te contesto de ese modo. Bien. Igual trucha. Tampoco habilitado el lugar. Intervino en delitos contra la salud. Intervino en el Ministerio de Salud de la Nación. Y vemos la detención de las tres mujeres acusadas de estar al mando de este lugar. Que van a quedar imputadas de ejercicio ilegal de la medicina. Una se llama Karina, otra Gladys y otra Estela. Estela tiene una condena en 20-02 por falsificación de documento público. Acá están jugando con la salud. Insisto, con el riesgo de la propagación de la pandemia, si de allí se fue gente que era positiva y le dijeron que era negativa porque básicamente el hisopado no era tal. Bueno, tenían todo montado para que pareciera un centro de testeo real. Y no lo era. Avi Gair está en el lugar para contarnos más detalles. Avi, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Aquí estamos. La Real 900. Una zona céntrica en pleno Recoleta que no genera dudas. Porque enfrente tenemos el Hospital Italiano, tenemos el centro de diagnóstico muy cerca. Es una zona en donde un laboratorio no genera dudas. ¿Pero qué es un laboratorio esto? ¿Es una clínica? ¿Es una prepaga? Ni los vecinos, la verdad, que entienden bien de qué se trata. Asila, Acción Comunitaria para la Igualdad Latinoamericana en la Argentina. Este cartel apareció en este barrio hace unos ocho meses, pero las puertas estuvieron cerradas hasta no hace dos o tres semanas, no más. En dos o tres semanas abrieron finalmente las puertas de este local, que antes era una panadería, mucho antes era un kiosco, y terminó siendo esto. Vení, mirá, te voy a mostrar por adentro qué es o cómo es. Una oficina muy pequeña, muy chiquita. ¿Podés ver el cartel? Ese cartel que está ahí, y sopados COVID-19 en el día PCR, para viaje. Claro, estaba ubicado acá en la puerta, en la vía pública, junto a dos sillas de plástico, por si alguien tenía que esperar para su turno, podía hacerlo del lado de afuera. La oficina, la recepción es esta. ¿Hay un papel pegado en la pared? Sí. Con un listado de los estudios y las especialidades que aplican, y además las sedes que ellos tienen, que además de esta sede en Recoleta, hay una sede en Barracas y otra en Sarandí, en Avellaneda, si no me equivoco, y todas las especialidades que atienden, todos los estudios que hacen, laboratorio, ecografía, ginecología, ¡Todo mentira! Cardiología. Bueno, a todo eso se dedicaban, acá y en las otras sedes, además de los hisopados que vendían a 3.500 pesos, es lo que tenía que abonar la persona para hacerse el hisopado, un monto que no es raro, porque es el monto que uno paga en cualquier otro lugar para hacerse el hisopado real, el verdadero, bueno, lo pagaban acá y en efectivo y se hacían el hisopado. Cuentan los vecinos que a partir de estas dos o tres semanas que abrieron la puerta, sí empezaron a haber bastante movimiento. Gente que venía, entraba, se ve que se hacían los estudios y salían, estudios que no sabemos si daba positivo, si daba negativo, era real, porque no sabemos si tenían los elementos oficiales necesarios, los reactivos para hacer ese hisopado como corresponde. Claramente la faja de clausura y este local está completamente cerrado a partir de ayer. Y sí, la verdad que unas estafadoras absolutas y además con el riesgo a la salud que conlleva que alguien se vaya de allí pensando que tiene un PCR negativo y a lo mejor es positivo. Porque en definitiva la gente pagaba para saber a ciencia cierta si estaba o no estaba contagiada. Pero bueno, así las descubrieron a estas delincuentes y estafadoras que estaban muy cerquita, bueno, ahí hay un montón de centros médicos, ahí está el Instituto de Diagnóstico, la esquina, la Facultad, el Hospital de Clínicas. Abby, te pregunto, y a Mauro tal vez si tiene algún dato más, porque hablaste de otras especialidades que supuestamente tenían, digo, ejercían ilegalmente y mentían en todas las áreas de salud. En el resto de las especialidades se pudo confirmar eso también. Bueno, la investigación inicia a partir de los estudios de COVID, los test de COVID truchos. Luego seguramente tengan que ampliar esa investigación para determinar si realmente el resto de las especialidades que ellos atienden son reales, son de verdad, son de mentiras, son falsas, son truchas. Lo que sabemos hasta ahora es esto, había tres enfermeras acá con carnet de enfermeras que no lo eran, que no eran enfermeras ni recibidas, ni estaban cerca de ser personal médico. Claro, exactamente. Seguramente, Mauro, investigar si esto fue lo primero que hicieron, o si ya venían engañando y llegan hasta acá. Pero además hay otra cosa, ellos te hacen un hisopado, una persona que no sabe, te puede lastimar las fosas nasales, te puede olvidar, perjuicio. Más allá de que no te digan si tenés o no tenés COVID porque le falta reactivo, una persona que ejerce legalmente la medicina, te puede matar, te puede lastimar, te puede dañar. Por eso es tan grave esto que estamos mostrando. Gracias, Aby, te mando un beso. Hasta luego.